Vamos a cerrar este debate con la intervención del asambleísta Cristian Viteri. Gracias, Presidenta. Ya nos dijo el asambleísta Ricardo Zambrano, no los miles, sino los cientos de miles de declaraciones juramentadas que se realizan año a año por los servidores y servidoras públicas y cómo están arrumadas allí en la Contraloría. Realmente a mí me preocupa la Constitución, lo que establece el artículo 231. Dice que todos los servidores y servidoras públicas deben efectuar una declaración jurada de bienes. Pero esta declaración jurada en otras partes del mundo se realiza online, por los tiempos modernos, por la modernidad, a través de una firma electrónica. Nos decían en el debate pasado que había un problema con el tema de la firma electrónica porque había que obtenerla en el Banco Central y todo eso. Yo creo que en eso se puede solucionar, se puede arreglar. Porque el problema no es que los servidores y servidoras públicas hacen la declaración juramentada, sino que, ¿quiénes son servidoras y servidores públicos? Son los policías, son los soldados, son enfermeras, son maestros. Cerca de mi oficina de Guayaquil hay una notaría muy concurrida, que es la notaría trigésima. Siempre en abril, antes de que comiencen las clases, hay unas filas enormes de personas de escasos recursos que hacen filas de tres y cuatro cuadras y los hacen entrar de diez en diez para hacer las declaraciones juradas. Personas que tienen salarios de 500, 600 dólares, 900 dólares o mil dólares al mes. Y eso es un costo que todos los años se le exige a los profesores contratados, al personal que es contratado de manera ocasional, por un año, por dos años. Y encima, a los que ya son de carrera, tienen que hacerlo periódicamente. Por esa misma razón, creo que si, digamos, queremos transparentar las cosas, bueno, yo voy a hacer una propuesta ecléctica, que la declaración juramentada se haga online para todos los servidores y servidoras públicas, con excepción que lo sigan haciendo, digamos, a través de la notaría, quienes están en el nivel jerárquico superior y son elegidos por voluntad popular para una dignidad. Cuando digo nivel jerárquico superior, me refiero a directores, coordinadores, subsecretarios, ministros de Estado. Y obviamente, los que son electos para una función pública como alcaldes, prefectos, etcétera. Digamos, para que no queden aislados de la posibilidad de un delito adicional. Porque aquí han hablado muchísimo de que se busca encubrir las fortunas o los ricos o lo que fuere. Eso no es verdad. Porque la finalidad o la función de la declaración patrimonial para la Contraloría es establecer el delito de enriquecimiento ilícito, es un instrumento de control para poder verificar si ha habido un incremento patrimonial no justificado. Si luego hay un perjurio, que es un delito menor, que además se sanciona con menos años de cárcel, que no es imprescriptible, como si es imprescriptible el enriquecimiento ilícito, entonces definitivamente estamos ante una contradicción. Porque nosotros estamos aquí perdiendo el norte de por qué estamos haciendo esta ley. Y lo que estamos dando es un paso adelante hacia la modernidad del país. Estamos buscando ahorrarle dinero a personas que en realidad no manejan fondos públicos, que son servidores y servidoras, miles de servidores públicos, los asistentes, nuestros asistentes de la Asamblea, por favor, que tienen un salario de 1.200 dólares, tienen que hacer la declaración patrimonial todos los años, en enero cuando son contratados y en diciembre otra vez. Son costos que no, está bien que personas que no ganan gran cantidad de dinero, que no manejan fondos públicos, tengan por qué ir a un notario a hacerla. El problema del artículo 231 de la Constitución está resuelto a través de una firma electrónica o un programa que la misma Contraloría permita introducir una firma electrónica. Yo creo que esas son cosas menores que se pueden corregir. Finalmente, quiero insistir en la Comisión que cuando se habla de la declaración patrimonial de, digamos, el funcionario o servidor público, sus coyos y sus hijos menores de edad, se establezca hijos que están bajo la patria potestad del servidor público, porque se puede cometer omisiones, porque si alguien no tiene la patria potestad de su hijo, no puede conocer qué bien les han sido puestos nombres de su hijo por su expareja, exconviviente o lo que fuere, o por familiares de esta. Nada más. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, Asambleísta. Señora Secretaria, suspendemos la sesión número 361.